¿Qué es el 15% de los fondos Next Generation han llegado al tejido productivo, económico y social del país, por lo que la mayoría se queda en las administraciones públicas? Menos de un 15% de los fondos europeos ejecutados por España ha llegado al tejido productivo, económico y social del país, lo que supone unos 4.200 millones de euros de los 28.500 millones ejecutados en convocatorias de subvenciones, de acuerdo con los cálculos de Sadekpol. ¿Qué es el 15% de los fondos Next Generation? Sin embargo, la mayoría de los fondos ejecutados aún no han llegado al tejido productivo, dado que buena parte de las convocatorias han sido para transferir fondos entre las propias administraciones. En concreto, 10.600 millones son recursos movilizados fundamentalmente desde la Administración General del Estado, EIC, a las comunidades autónomas y entidades locales. Mientras que cerca de 18.000 millones se han destinado al tejido económico y social, de ellos, casi una cuarta parte, 4.200 millones, ya han llegado a los receptores finales. Algo más de un tercio de las convocatorias de subvenciones se ha dirigido a pymes, y personas físicas que desarrollan una actividad económica, alrededor de 10.000 millones, mientras que las grandes empresas han sido destinatarias de un 11%, 3.300 millones. No contentos con esta situación, y de forma paradójica, en muchos casos la Administración Pública cuenta con un gran problema para hacer frente a la llegada de los fondos. La mayoría de las empresas se quejan de la dificultad de algunas administraciones locales para responder a un enorme volumen de subvenciones para el que, además, no cuentan con personal cualificado para gestionarlo. La falta de personal experto en fondos europeos es una de las quejas que más se repite. Por lo tanto, hay un retraso muy significativo en la ejecución de los fondos, y no se está viendo ningún tipo de impacto económico significativo. Dos son las prioridades que Bruselas ha marcado para España en relación al desembolso de los fondos Next General. En primer lugar, hacer un buen uso de los fondos Next Generation, y de otras ayudas europeas para impulsar el transporte limpio. Pero también reclama al gobierno de Pedro Sánchez impulsar el transporte ferroviario de mercancías, con un plan de migración al ancho de vía estándar europeo. Por lo que se refiere a la ejecución de los fondos Next Generation, la Comisión Europea considera esencial reforzar la coordinación entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por ello Bruselas busca llevar un control. De momento, no será la Comisión Europea, pero sí será el Parlamento Europeo, quien, y a través de la Comisión de Control Presupuestario, enviará a España en el próximo mes de febrero una misión para estudiar e indagar la gestión que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de los fondos Next Generation a lo largo de 2021. Cataluña lidera la convocatoria de subvenciones con cargo a los fondos europeos. Aunque no sorprende a nadie, dado los regalos de Sánchez a sus socios de gobierno. De los 5.200 millones de euros convocados por las comunidades autónomas y entidades locales hasta el 15 de noviembre, 1.128 millones parten de la Generalitat Catalana, según el Observatorio de Fondos Europeos Next Generation. El siguiente territorio convocante con más cuantía hasta el momento es Andalucía, 715 millones, mientras que la Comunidad de Madrid ocupa el cuarto puesto, 538 millones, manteniendo una notable diferencia con los catalanes. Que recaudan así más dinero que nadie mientras Sánchez reforma los delitos de sedición y malversación para abrir la mano a un futuro referéndum. ¡Gracias!